Oye, ¿tú? ¿Bien? ¿Yo? Sí, ¿tú? ¿Te gustan los DMO? Pues sígueme, ¿no? Que subo vídeo todos los días y también hago directos. Ah, ¿y ves este botón de aquí? Sí, este botón que pone unirme. Vale, pues esto es para los miembros. Que tendrás un montón de cositas exclusivas si te haces miembro por tan solo un euro. Es obligatorio, pero me ayudas un poquito. Sí, 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 sí. Bueno, no os entretengo más. Que disfrutéis del vídeo. Un saludito. Hasta luego. Buenas, gente, ¿qué tal? Soy Lenin, estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar sobre nueva info de los Fresh Start Servers, que como ya sabéis son los nuevos servidores que van a sacar a New World con la nueva expansión. Y lo mantengo. Va a salir el 18 de octubre con la nueva expansión. Ya dije en su momento que la fecha seguro que era entre X e Y. Y entre X e Y estaba el 18. Y al final es el 18. Y de hecho también confirmé, aseguré, no confirmó ellos, pero yo aseguré de que se lanzarán el mismo día. El mismo día que salga la expansión 18 de octubre saldrán los Fresh Start Servers. ¿Qué pasa? Que el otro día pasó esto. Hicimos un data mining del código, del PTR, del PTR, ¿vale? Acordémonos, del PTR. ¿Qué ponía aquí? Que tenías que borrar un personaje para crearte otro, no sé qué, Moonset the World, no sé qué, no sé cuántos. Y aquí la gente se alarmó. Yo me alarmé. Yo fui el primero que dije esto es imposible que salga así, tal cual está. Es imposible que esto lo metan en el juego, tal cual. No es posible que una persona que tenga 2.000 horas de su personaje le toque borrarlo para empezar en un Fresh Start Servers. No tiene sentido aún sabiendo que la mayoría de player base que va a empezar en los Fresh Start Servers va a ser gente que ya ha jugado en New World, que ya tiene su personaje al menos leveado. Mucha, mucha gente lo tiene leveado. Lo de gran parte de jugadores que lo dejaron a mitad o ni siquiera empezaron que van a empezar y van a volver también. Bueno, pues yo me escandalicé. Mucha gente se escandalizó, como era obvio. Yo ya dije desde aquí que o bien lo cambiaban o bien lo rectificaban porque era un fallo o bien que no tenía sentido, que la iban a liar y es imposible que New World con lo bien que está haciendo las cosas ahora mismo la lie y efectivamente, y efectivamente en el nuevo parche que han metido oficial en el juego pone que se ha corregido un error que impedía las transferencias entre regiones debido a que en ocasiones los personajes del PTR se tenían en cuenta para los límites de personajes por región. Os lo explico lo que pasa aquí. En el código datamineado que vimos era sobre el PTR. Ese código era del PTR hablando sobre los Fresh Star Servers que ponía que si tenías un personaje ya creado tenías que borrártelo para poder empezar en los Fresh Star Servers. Y aquí pone que era un error. Eso no es así. Que tú vas a poder tener tu personaje en tu región, en tu sitio, en tu tal y no vas a tener que borrarlo para nada en absoluto lo cual es bastante obvio. Por lo que yo ya digo efectivamente no lo están haciendo mal. Lo están haciendo de hecho bien. Están arreglando un montón de cosas. Están cambiando muchísimas cosas. Por cierto como añadido del vídeo que no se os olvide reclamar esto que es como un sarcófago así raro que es gratis en la tienda de casa en el housing housing items pone aquí. Lo podéis reclamar gratuitamente. Reclamadlo porque no os cuesta nada si tenéis el juego obviamente si no lo tenéis pues lo podéis obviamente pero los que lo tengáis y vayáis a hacer Fresh Star Servers que sepáis que las skins y todo lo que sea skin que hayáis comprado lo vais a mantener obviamente ¿vale? Y esto es una cosa de ellas así que id a reclamarlo que gratis como añadido así para que lo sepáis ¿ok? y luego volviendo y luego volviendo al tema de los Fresh Star Servers aquí tenemos un post de ayer de Luxendra que me mató que me me mató me mató me mató morí morí mató y os explico por qué porque yo estaba aquí a las literalmente a esta hora que estoy grabando este vídeo por cierto es bastante tarde así que dadle un like para vídeos así de tardes porque la verdad es que no me da la vida no me da la vida para todo entonces tengo que grabar dos vídeos el mismo día publicar uno y al día siguiente otro y al día siguiente otro bueno es una movida no quiero rayaros con mis movidas ¿vale? el caso es que Luxendra que no sé si es hombre o mujer da igual X ¿vale? Community Manager de New World pues aquí escribió This Week literalmente aquí pone We have information to share this week en plan vamos a comentaros cosas esta semana esta semana damos información acerca de los Fresh Star Servers está contestando a medio foro Luxendra con el mismo post pero es que se equivocó por lo visto y aquí hacía un repli a alguien que le decía ¿cuándo son los Fresh Servers? y literalmente le puso This Week y puso este GIF luego lo editó y lo rectificó y puso We have information to share this week ¿qué pasa? que yo cuando lo vi literalmente hacía dos, tres minutos que había puesto el post dos, tres minutos yo lo vi y dije que son esta semana que los Fresh son esta semana ay Dios mío ay que vamos a hacer ay Dios mío me volví loco me volví loco empecé a hablar con todos los de la guild gente de la guild en plan los líderes empecé a decirles impresionante no me puedo creer lo saben esta semana ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? yo por cierto vamos a tener una guild en los Fresh Star Servers tenéis abajo en la descripción en el Discord por si os interesa y el caso es que yo me alarmé yo estaba me puse a grabar un vídeo para informarnoslo literalmente al momento me puse a grabar un vídeo y cuando estoy editando el vídeo diciendo no sé qué van a hacer por qué lo hacen esta semana no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido lo estaba ya editando para subirlo y literalmente me meto otra vez en el foro y veo que lo había lo había editado y lo había cambiado yo he ponido información yo dije Luxendra hijo mío hija mía me mataste me mataste un poquito porque yo estaba aquí haciendo horas iba a decir horas extra pero estaba aquí muriéndome de sueño renderizando el vídeo para subirlo me pones que era información ay Dios mío pero bueno estamos aquí hablando de más temas importantes así que no pasa nada pero el tema es este cuando va a salir esta información como probablemente estaréis viendo este vídeo el día 6 porque lo voy a subir día 6 probablemente no sé si lo subiré por la mañana o por la tarde si lo he subido por la mañana es porque probablemente hayan publicado ya algo sobre el roadmap sobre el dev update que están grabando porque lo han grabado ya los desarrolladores de New World ya han grabado un vídeo hablando sobre el roadmap sobre los fresh star servers sobre todo lo que van a sacar literalmente lo han grabado ya porque tenemos fuentes de twitter vale gente contexto estoy aquí que estaba leyendo el foro de gente muy debatiendo bastante de manera bastante calentita sobre cuando empiezan los fresh star servers la gente está todo el mundo convencidos los que han datamineado están todos convencidos que empieza el 18 porque literalmente acaba el evento de twitch que se llama return to aeternum que es un evento de twitch con streamers y tal acaba el 18 de noviembre y brimstone sands empieza el 18 de octubre y literalmente es esa fecha dura un mes de normal los eventos suelen durar un mes además o sea que todo encaja es el 18 100% y luego el tema está el tema está en si al final cuando saquen el vídeo y hablen sobre los fresh star servers hablarán también el roadmap y que nos dirán en el roadmap porque aquí tenemos yo al menos tengo un roadmap pendiente que lo subiré mañana que lo veréis bastante interesante y poco más gente ya sabéis en cuanto me enteré de cualquier cosita cualquier información cualquier tal lo tenéis aquí en este canal así que suscribíos dale a la campanita eso siempre viene bien para enterarnos de todas las novedades de los fresh star de new world en general así que poco más dale un like por este videazo poco más gente gracias por esta brocaña más y venga un saludito hasta luego i can feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know I'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma